Hoy en animales domésticos nos centraremos en las líneas o razas de ganado cebuino que alcanzan unas mayores dimensiones en el mundo. En este vídeo descubrirás dentro de las hasta 75 razas de cebu reconocidas, algunas de las más antiguas, más peculiares por su originalidad y más apreciadas en el mundo ganadero que existen y sobre todo descubrirás cuál es actualmente el toro cebu más grande que existe en todo el planeta. En el puesto 8 hablamos de una de las razas de ganado cebuino más antiguas que se reconocen actualmente. Hablamos del insólito cebu krankek. El krankek es un animal grande, musculoso y muy fuerte, lo que le hace perfecto para las duras tareas de arrastre en el campo. Caracterizado además por poseer una de las cornamentas más grandes y gruesas dentro no sólo del grupo de los cebu, sino también dentro del ganado común en general. Este es un toro de enormes dimensiones, con machos que alcanzan pesos cercanos a los 600 kilogramos. Debido a su gran popularidad en la India, el krankek fue exportado en el año 1870 primero a Brasil, donde contribuyó entre otras cosas para la creación del popular raza bucerat brasileño. Más tarde el krankek fue exportado con mucho éxito a otros países americanos como EEUU. Actualmente el krankek es una raza de ganado cebuino que se presenta a lo largo de un gran número de regiones en toda la India. Este es un animal que a pesar de su rareza es muy utilizado en el lugar. En el puesto 7 tenemos otra enorme y original raza de cebu originaria de Brasil y conocido como el ganado cebuino gucerat. Al igual que ocurre con su pariente directo el kranken, el gucerat mantiene unas asombrosas características. Entre éstas destacan además de sus bonitos matices en su pelaje, entre blancos y negros el inmenso tamaño de su cornamenta elevada hacia arriba y la cual le viene dada de su herencia genética de la mencionada raza de cebu granken. El toro gucerat es una raza cebuina de extraordinario tamaño y musculatura, con machos adultos que miden incluso un metro con 60 centímetros y alcanzan hasta la tonelada de peso. Las hembras, por el contrario, bastante menos pesadas, alcanzan los 600 kilogramos de peso y una altura de aproximadamente un metro y medio. Al igual que el kranken, la raza gucerat es un animal acostumbado a climas áridos y secos, lo cual le convierte en un ganado perfecto para otros muchos lugares con estas condiciones. Hoy en día, con casi 100.000 cabezas, esta es una de las razas de ganado brasileño más populares en dicho país. Hoy en día, y al igual que otras muchas razas, la vaca gucerat se utiliza para un doble propósito, siendo utilizada tanto por su leche como por la propia carne de las reses. En el puesto 6 hablamos una de las razas de ganado cebuino de mayores dimensiones que podemos encontrar actualmente en el planeta. Hablamos del conocido toro chianina. Este animal, originario de Italia, es una de las razas de cebu y de vacuno más antiguas del mundo. Este es un toro gigantesco con ejemplares macho que llegan a pesar incluso más de 1.100 kilogramos. Este animal está caracterizado por su estructura sólida y un gran desarrollo muscular en distintas áreas de su cuerpo. Este hecho, unido a su gran temperamento, bravo y nervioso, le hace perfecto para realizar grandes saltos durante la monta en los populares rodeos de toros. En el puesto 5 hablamos de una de las razas de cebu más peculiares que podemos observar actualmente. Hablamos del toro kangegan. El toro kangegan, actualmente, dependiendo de su variedad, es un animal que puede llegar a desarrollar un enorme tamaño, con machos adultos con una longitud que llega al metro con 80 centímetros y un peso que supera incluso los 600 kilogramos. El kangegan, al igual que otras razas de cebu, está caracterizado por poseer una llamativa joroba en su espalda. Pero también este animal mantiene la peculiaridad de unos enormes cuernos curvos que se desarrollan largos y en vertical, directamente hacia arriba de su cabeza. Al contrario que otros cebús, las orejas del kangegan son pequeñas y se desarrollan en forma de punta. En el puesto 4 tenemos una bonita raza de ganado vacuno cebuíno híbrido de segunda o tercera generación y conocida como la raza cebuína Bradford. En su origen, esta raza creada en los Estados Unidos surgió con la mezcla de dos razas diferenciadas de cebu. Por un lado la raza india Nerole y por otro el ganado cebuíno Brahman. Más tarde se realizó la mezcla híbrida con una popular raza de toros de rodeo conocida como el toro Érefor y la cual a su vez pertenece a una segunda subespecie del género Bosch primigenios. Esta es una raza de cebu de tamaño de medio a grande y la cual suele desarrollar un peso cercano a la tonelada en el caso de los machos de mayor tamaño. Las hembras, pese a ser más pequeñas, alcanzan con facilidad los 650 kilogramos de peso. Al igual que la raza Érefor, la raza Bradford posee un característico y bello pelaje de blanco a rojo intenso, al igual que sus largas orejas gachas y su joroba típica de la raza cebuína Brahman. En el puesto 3 tenemos la que es hoy en día conocida como una de las principales razas de cebu indio que existen en el mundo. Hablamos de la raza cebuína Jir. Actualmente la raza Jir es conocida por formar una parte fundamental en la genética de la popular raza Brahman, conocida por ser una de las razas de cebu más populares del territorio americano. El Jir es un animal de gran tamaño, con una altura de en torno al metro con 40 centímetros y un peso que supera con facilidad la media tonelada en el caso de los machos. Al igual que otras razas de cebuíno, el Jir mantiene unas marcadas líneas propias de su herencia jiréntrica del cebu, entre las que caben destacar su joroba y sus largas orejas colgantes. En el puesto 2 tenemos la que es actualmente considerada como la raza de ganado cebuíno más grande de todo Pakistán. Hablamos del ganado cebuíno Sinjig Roj. Esta raza originaria de Pakistán, al igual que otras razas de cebu, es hoy en día una de las mayores productoras de leche de toda Asia, estando presente en las ganaderías de la mayoría de los países asiáticos. Además, esta raza cebuína se cruzó con el ganado Jersey en países tan grandes como los Estados Unidos y Australia, para de esta manera obtener variedades con mejores aptitudes lácteas. Esta es una raza fuerte y de complexión muy musculosa. Los machos llegan a alcanzar pesos cercanos a los 600 kilogramos. En el puesto 1 hablamos de la línea cromática de toro brahman más popular y extendida en cuanto a número total de reses que existe en todo el mundo. Hablamos de la raza de toro brahman blanco o gris. Esta raza es fácilmente reconocible de la otra paridad cromática conocida como brahman roja por poseer, como bien menciona su nombre, un color predominantemente blanco. A pesar de mantener este color en la mayor parte de su cuerpo, es también común, principalmente en el caso de las hembras de la raza, en las cuales aparece también un color grisáceo o ceniza en zonas como el cuello, la jiva y a veces en la parte anterior del cuerpo. De ahí la también designación de brahman gris. El pelo corto y blanco brillante de su pelaje permiten reflejar la luz del sol, sirviendo para evitar así los dañinos rayos ultravioletas y favoreciendo la pérdida de calor en los momentos más calurosos del día. A pesar de ello, existen estudios que demuestran que el apariente brahman rojo podría soportar aún mejor las altas temperaturas. También la piel del brahman blanco posee unas glándulas sebáceas que sirven a la vaca de repelente de moscas y mosquitos, y con ello disminuyen la estadística de transmisión de enfermedades por parte de los ectoparásitos. Actualmente, esta es una variante de brahman que, a pesar de ser más antigua, es sumamente apreciada por su color en numerosos lugares. En cuanto a sus dimensiones, esta raza llega a desarrollar un peso de incluso más de 1.100 kilogramos en el caso de los machos de mayor edad, siendo por ello uno de los cebus más grandes que se conocen. Las hembras, a pesar de ser significativamente más pequeñas, también alcanzan una buena talla y peso, con ejemplares hembra adulto que llegan a pesar incluso 600 kilogramos. Este es un animal caracterizado por su joroba y orejas largas, herencia directa de su parte de cebu indio. En lo referente a su historia, la línea brahman blanca surge como el producto de la mezcla entre toros cebuinos curcedaraz y vacas nérole, mientras que la línea roja, mucho más nueva, posee en su genética sangre de razas como la JIR y la Indo-Brasil.